Continuar, 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 siguiente partido, jugar partido, vamos a jugar de local con el Doncaster, opciones de juego, minuto 5, leyenda, indicador, español, mexicano, opciones de juego, eso ya lo vimos, mando, ok, ayuda de movimiento, todo manual, ok, nos vamos a ver entonces, a jugar el partido con el Doncaster, vamos a jugar de local, amigos, y se nos viene un 4, 2, 3, 1, vamos, Doncaster, Snodgrass, bueno, ahí ahora fuimos nada más, con el Empowered Championship, no podemos perder, amigos, estamos a un punto del Coventry, y a 4 puntos del Peterborough, que ya no se nos puede alejar más, no podemos salir últimos, tenemos que salir ante ante penúltimo, para salvarnos del descenso. vamos, 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 aprieta, 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 no lo haces, bien, 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 vamos, 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 vamos Housen Vecchio Clayton Clayton Muy bien Clayton Y la verra el trobo White Hasta que nos hagan el gol va a estar todo bien Bien, es Norbo Vamos Housen Vamos a ver, sigue No Bien Clayton Más o menos ya estamos un poquito entendiendo esto Ya pero No, así no Creo que ya más o menos entiendo como marcar O serán muy malos estos Del Doncaster Vamos, aprieta, 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 aprieta Aquí es Norbo Bien, Housen Bien, Atil Muy malo el pase Se me puso más complicado esto con toda manera Los pases cuestan que lleguen más al destino pero son más precisos Hacen lo que uno quiere que haga El jugador Lo que es bueno Nada, nada Vamos, lo nargante hoy día sale invicto Bien, White Como D Como D Núñez Vamos a ver el pase ahí Vamos, tranquilo Vamos, que le calaste Muy apretada Muy apretada Creo que vamos a hacer Algo Si no 4, 2, 3, 1 Vamos a probar con eso Y continuar Se cambió mi tiempo 4, 2, 3, 1 Ya no se lo enviamos a ese de defensa Más Ya sabemos que nos gana El quien vive Bien, bien Pasamos Vamos, Aikyo Vamos Aikyo Métesela toda Métesela toda Au, au, au Cuau ¿Qué se puede decir? Esas son Las Bicicitudes De FIFA Bien, allí Vamos, que no nos vamos Sin un punto ahí Por lo menos Cómo vamos a ser tan malos Que vamos a ser últimos Uy, cómo se nos pasó Vamos, vamos Vamos, que no lo dejes, no lo dejes Vamos, no lo dejes Excelente, como siempre Ya con eso ya tienen 6-5 Y la mejor valoración que he tenido es un 8 y tanto Sin duda, el arquero ha sido el mejor jugador de mi equipo Ay, fuck off, mate Corriendo detrás del balón todo el tiempo Por lo menos no sirve para practicar la marca Bien, bien El pressing por lo menos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos, que tenemos que salir de aquí de alguna forma Bien, bien, tócala, tócala Núñez Clayton Clayton Que no hace nada Bien, bien, Brown Engaña, engaña Engaña, Núñez Bueno Bueno, muchachos Esto está complicado, complicado Tengo que esperar que pierda el Coventry también Vamos, vamos, muchachos Vamos Vamos, vamos, retando Bien, bien Tranquilo, tranquilo No, que hicimos ¿Qué hicimos? Le regalamos un córner Por apretar el botón de paso en profundidad Así que no sale el gol en contra Esto va a ser una desbicha Menos mal Bueno, bueno Bien lejos, Lordgan Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, no lo deis a chat Como fuimos ahí Embautados Fuera, fuera, fuera tuya, Lordgan Será dentro, Lordgan Como siempre, Lordgan Vamos, que sale Vamos, que sale el gol Del triunfo, amigos Tenemos que ser fuertes de local No tenemos que Dejarnos caer por perder Bien, bien Le apuntearon el balón ahí Los tobillos también Sí, sí Te querés ir con un punto de acá Vamos a hacer un cambio nosotros también Plantilla Vamos a hacer un cambio en la plantilla Vamos a sacar a Clayton Medio defensa izquierdo Medio defensa izquierdo Vamos a poner a Sam Quizás como nos Funciona Isa Y Núñez Lo sacamos a Núñez Vemos que Vamos a cambiar esto también De la dirección del equipo Vamos a cambiar la formación Vamos a Tratar Tratar de ganar muchachos Vamos a tratar de ganar Enterprise Insurance Entra Kyok Y Sam Con el 38 Y la mesa respectivamente Salen Núñez Y no me acuerdo Alguien más Vamos, Kure Kure, Kure Vamos, muchachos ¿Cómo ganar a ver Quien vive? Vamos, vamos Te recuperaste Agarraste, agarraste Agárralo, agárralo Agárralo, joder Bien allí Como siempre No lo deje No lo deje Que se dé vuelta Offside, offside Uh, no era offside Siempre se queda Con esa sensación De que cuando levanta La mano Las defensas Es offside En la cancha Bueno, bueno, bueno Bien allí Vamos a Snowdrash Te la pidieron ahí Bien, bien Toca, toca Seguro Toca el seguro Ahí No, pero Qué jodido De jugar Con Pásica Tranquilo Vamos Llegamos 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 Nuestra 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 En tres cuartos De cancha Contrario Llegaba mucho Muchachos Y así Me dejamos Llegar Cambio Con el cuerpo White Snowdrash Snowdrash Con Vecchio Vamos a ver Qué hace Vecchio Con Sigue El lateral Vecchio Vamos Vamos Métete Vamos Marcando Amigos Bien, bien Recuperamos Bien Que hoja Vamos Que se te mostraron Ahí Vamos Vamos Que te ganaron Que te ganaron Con el cuerpo Snowdrash Vamos Vamos Muchachos Queda poco No hay que aflojar No hay que aflojar No hay que aflojar Vamos 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 Que le ganamos Bien No lo dejamos No lo dejamos A drag Tengo las manos Un poco sudadas Ya de loco Mi centrado Que estoy Vamos Muchachos Que se puede Se puede ganar Todavía Que queda muy poco Bien Bien Hey Stock ahí Con No Como lo dejaron Pasar Bien Joder Al minuto Al minuto 89 Al minuto 89 La regalamos Todavía podían ganar Pero podían ganar ellos Los hijos De la Sorreza Madre mía De él Si no salimos del fondo Nunca Un rebote Un rebote Copping 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 Yard Nuevamente En los dos últimos minutos Lo jodieron Qué jodido Bueno 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 Muchachos Vamos a ver Cómo Aquí ha dado La tabla No